¿Quién es? ¿Estamos haciendo live? Estamos haciendo live El mío, pero de momento no hay mucha gente Estamos viendo a ver cuánta gente Por eso le hemos dejado Hey Jope, ¿qué dices? Mira, es mi novia No es broma Mira, mira A ver, a ver Hola, hola, amigo Un kisu No, no, más kisu No, no, quita Quita, quita Quita, también quita Amargo Amargo Vamos a jugar al yo nunca Inglés o al japonés Japonés, yo, jugar Yo nunca no que emoción Yo nunca Yo nunca Yo nunca Yo nunca No te comas disfrutas Lemon coffee Ay, yo? No, no, no No, no, no Yo no pierdo siempre Aunque la botella se muera No, no, no No, no, no Beso, beso, no Beso, beso, no Abracito Abracito, abracito Hago, hago, hago No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Solo hay tres personas No, no, no No, no, no Ok, ok, ok No, no, no No, no No, no, no Oh my god How was she? How was she? How was she? How was her? No, no, no No, no I mean Yeah, yeah, he said and you were very good for me Yes, and for you Yes, and for you Yes, and for you Hola Yopet, yopet It's my friend Very Oh Shukuma Shukuma He was a member of my youtube Yeah, yeah, yeah Shukuma, thank you Thank you for For my university Ah, university No, no, no Lesley Ahora ¿Ahora? ¿Aquí? No, aquí No, ahora No sé si, no sé si esas mujeres van a querer Ah, no sé A ver si viene a más gente Vamos a prepararlo Honestan Oye, pero ¿Por qué no? Sobre tres personas Genre Hola Shukuma, eres muy grande Gracias Honestan ¿Cuál se dice de la mano? ¿Nunca? ¿Nunca? Vamos a jugar al yo nunca Díselo Díselo Un Es el de esa hija, así que te No lo sé, no lo sé el mal ¿Dónde os pongo? Para que veáis ahora que creo que lo veis ¡Suscríbete al canal! de momento vamos a jugar al yo nunca tenéis buenas vistas o no y y y y y Vosca, Vosca! Vamos, vamos, vamos! Vamos a jugar al Yo Nunca, Yo Nunca! Vamos, vamos, carajo! No tenemos rechazo nunca! Yo nunca! No! Ay, no! ¡No! Abrí la boca! Mines! 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 ¿Verdad? No, no, no. Jajajaja ¡Felizimo Polomía Pols ¡Felizimo! ¡Dones hablan. ¡Sámen! ¡Sámen! ¡Puedo bala! ¡Sámen! ¡Sámen! ¡Felizón! ¡Ya wipedan! ¡Gol! 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 ¿¡Gol! ¡Que los matamos, que los matamos! ¡Vamos! ¡Mizu! ¡Mizu! ¡Mнолог, 시작! ¡Mást! ¡ covid, reno! ¡Málidosleveros! ¡He adaptado! ¡Party! ah es ah 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 y ah 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 ¡Qué guisín! ¡Qué guisín! ¿Qué guisín? ¿Eh? Yo nunca he bebido hasta... ¿Vamos, Mónica? No hay vista aquí, ¿eh? ¡Vamos, Peppa! ¡Vamos, Peppa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Peppa! ¡Vamos, Peppa! ¿A qué van a jugar? ¡Ahí voy a tomar ya! ¡Eh! ¡Yo lo tengo ahí! No lo sé, se cayó esto ¿Se cayó? Bueno, suena como... ¡Perdón, Ezequiel! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, Pep! ¡Ezntra! ¡No, pero con esa otra, no! ¡Ezntra! 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 ¡Es una deuda! ¿Qué quieres hacer? Lo cual eso la pareja ¿Ah, mucha gente? Es dinero Cinta Dos players. ¿Cómo que son los dos players? ¿Pero cuantos somos? ¿A mí también quieres jugar? ¿Los seguras son esas? ¡Pero cuantos, ¡pil! ¡Pero cuantos! ¡A dios, deco! ¡Pero cuantos y ¡pil! ¡Pero cuantos! ¿Pero cuantos lejones? ¡Tac, par! ¡Misos! ¡Misos siguen や Español! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, no, 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 no. ¿Ya se ha caído? ¿Quién se ha caído? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese de ahí? ¿Quién es ese de ahí? ¿Qué te gusta? No sé. ¿Te has lanzado? ¡Gracias! 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 ¡No va! ¡Sos son buenos culos! ¡La bomba ya está floja! ¡La virgen! ¡El porbo chicos! ¡Ah! ¡Que estabais mirando el juego! ¡Ah! ¡Que estabais mirando el juego! ¡Está floja la mexicana! ¡Tiene chicos porbo la vieja! ¡Tienes chicos porbo la vieja! ¡Tienes la ponían pompeta ahí! ¡Pimba! 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 ¡Que no! ¡Que no me escuchas! ¡Tú tranquila! ¡Es que está muy buena tío! ¡Esta tiene que ser en la cama! ¡No veas! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Aquí estoy grabando el juego! ¡Mira! ¡Mira mi novia! ¡Hola! ¡Ese es su padre! ¡Ese es su padre! ¡Es mi suegro! ¡Me acabo de enterar! ¡No veas el Gita! ¡Como se ha entregado! ¡Que grande! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Él hizo la última película de Dragon Ball! ¡Estuvo en esa película! ¡Y esta es recortada! ¡Ese es el resultado! ¡Me caso! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Me caso! ¡Ahí va la liebre! ¡Me cago la madre! ¡Ahí va la liebre! ¡Me cago por la izquierda! ¡Ahí va la liebre! ¡Las vienen chicos polvos! ¿Qué pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Ah sí? ¿Y qué dice? ¿Puedes enséñamelo? Espérate que viene otra! ¡Que viene otra! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¿Qué pasa a ti? ¡Ahí va! ¿Qué pasa a ti? ¡Yo no sé! ¡Oh! ¿Jita con muchas veces que me siga? Gracias por ver el video. Chicos no tienen novio, adelante. Insta, insta. Bingo. Bingo. Bueno, acúlame. El de al lado quiere rollo, sí. Yo también lo creo. Yo te elijo. Cuchino chikaná va a ir, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Cuchino chikaná va a ir. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de novio buscas? Ah, ¿verdad? ¿Sagaste? ¿Sagaste na? ¿Democí está ahí? ¿Qué ha hecho el loco, ese? Es que sí. Que sí, que sí, que me pone multa. Oh, puto al cabrón, ¿qué me has traído? Quita. Ya, Barraron Prote something demetrúner Diosorm una marcha de abrir Siempre ha hecho Japanese Ya... Cleophon porque es exiliente Ejejido Lesco una cámara Mejor de la cámara Sí, cámara en�� No hay trabajo No Las manos ¿Esto? 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 ¿Dale? 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 ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¿Has tirado el mando para acá? ¿Quién me ha traído? Yo no lo he traído No, no, estamos no en Rental Room Es de alquiler, de alquiler Por eso me rompe ardor y lo pago yo Rental Room Es que se va a tomar por culo Pa' ir Nada, que si estamos en casa de quita Te hago una entrevista a ti ¿Por qué no tienes novio? Tienes muy guapa ¿Por qué no la dejo? Soy el padre La verdad, ¿por qué no la dejas? Es obvio Es que claro, ¿pero tú no sabes que es carne criada para otro? En Japón hay mucho genta Esto es carne criada para otro Es lo que hay No la dejo No, no, no pongas excusa ¿Cuánto te voy a hacer? ¿Qué es? ¿Cuál es de nadie? Sí, sí, sí Ok, ok Guapísima, aquí te dicen que eres muy guapa Dicen que no es guapa Para mí es un pibón mexicano, pero bueno ¿Eres guay mexicano? ¿Juguemos mejor el Mario Kart? ¿Cómo se le llama? ¿Se parece a Salma Sayegu? A ver ¿Qué alcohol queréis? No, 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 no Findin la ig DOTA Sochú, Sochú Es un bonDetón Ah verga ¿Quién es? ¿Quién ha venido aquí? ¿Ha venido alguien? ¿Quién es? Hola amigo Encantado ¿A quién me has traído, Kazoo? Estoy tan vecino Encantado, soy Chema Mucho gusto ¿De dónde eres? Ah encantado, español Compleaños de Jose Felicumple Felicidades Gracias, Kazoo Se ha parado esto Se ha parado, se ha parado Estábamos en vivo Oh, Twitch Ahora, ahora, ya ha vuelto Buena pelaza se ha metido el Ezequiel Oscar, avísame si necesitas algo Bien ¿Nihongo Chabrero? Mucho ¿Pero cuál es tu idioma? ¿Mi primer idioma? ¿Tu primer idioma? Español ¡Ey, viva los hispanos! Sí ¿Pero no traes niñas? No ¿Dónde están las putas? Aquí si no traes putas, no vengas No Aquí si no traes putas, no vengas Sigo buscando Hay dos muy lindas, pero la mexicana ya está acogida Me la he pedido yo Ah, lo sé Si me dejan algo está bien, no me quedo Ok, ok Encantado hermano ¿Qué edad tienes? 22 ¿Qué haces aquí en Japón? Pasantía ¿Eh? Pasantía Pasantía O sea, ¿tienes turistas? Intercept Ah, sí ¿Y hasta cuándo? Hasta julio Ah, yo tengo visa de trabajo Ah, sí ¿Qué haces? Estoy cocinero Cocinero de Japón ¿Sígueme en Instagram? Sígueme en Instagram ¿Cómo? José ¿Tu celular? ¿Dime? ¿No estaba ahí? ¿Se cayó? Sígueme en Instagram Ahí está tu celular ¿Qué haces? Yo nací, yo nací No nací Es que en España por ejemplo Yo crecí mi padre Hadeo 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 ¿Por qué? ¿Por qué no tienes novio? Ah, sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo nä English? ¿No apartaste? ¿Nos listas? Cái topes ¿No? Yo así Devemos de hacer algo? Por medio Uno de ellos. Te hago una persona que trabajes como un novio. Romántico, romántico. 登 mucho más que la gente que está haciendo. Mañول es que está haciendo. ¡Mañول es que, está! ¡Sí, sí! Sí, es verdad. ¡Coscoco, que tiene la locura! ¿Coscoco, que tiene, ¿no? ¿ mooía? ¿Tienes dices? ¿Se viene很多 de ellos? No me la vayas a liar el... No me la vayas a liar el... Te van a hacer mierda el Shetty y la pantalla todo. El bife que te has hecho un buen pelado. No, es mexicana. Boku va... Boku va... Boku va... De esto... 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 Que dice que te has echado un buen pelado. Sí, sí, sí. ¡Vamos los pibes arriba! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Ese está loco! ¡Su puta madre! ¡Eh! ¡Game sunglasses! ¡Sí, no, no! ¡Alguien! ¡Ahh! ¡No, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¡Para loca, yo! ¡Ah! ¿Saludame, Zequiela! ¡Patricio! ¡Ehhh! ¿Y tu lo que ha gustado? ¿Y esto también? ¡Si tú es tuve en la cara! bigote bigote alguien alguien que se llama patricio te digo que está muy guapo que le mande saludo a patricio no patricio me dicen amigos y alguna chica japonesa así no sabe directo con alberto encontramos una chica japonesa un grupito en el parque yoyogi y una de ellas me dijo mira se parece a patricio y ahí me empezaron a hablar ah el patricio el de huevo de esponja que cabrones no es más puso el clip encima así que todo el mundo se acuerda todo el tiempo de patricio hola víctor kkkk japonés usted quién es víctor me ah ah de suene es bók sasotaけど なんか難しそうなぁと思って じゃあ諦めようかなと思う aca 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 y aca y aca 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 lo que quería Yureva No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Saber regalí. Estaba casado. Sí, me divorcé y ahora tengo listado de trabajo. Con dos cojos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. yo soy libre bro y entonces yo me he sacado una visa que solo se puede sacar estudiando por un día te invito a salir cuando estés preparado yo aunque no te lo creas tengo una bonita una chica de servicio y que tiene estoy un saludo dile a leslie que le invito a un cabrito no, de noventa nada esto es chupi no, de noventa nada no, de noventa nada no, de noventa nada no, de noventa nada Oscar cuándo se te viene a hacer Victor sabe ah hacete un pete noventa nada no, de noventa nada yo te pago ¿cuánto vas a hacer? ¿tú me pago? ¿tú me pago a mí? no, yo soy Sugar Mami no, no, la mía 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 una mía de la mía la mía la mía de la mía yo creo que al Capo le gusta la frimmersa incluso la rascunción dile que si no extraña a la barbacoa Si, la extraño Por supuesto Oye, y si yo no te invito a una cita por qué me... Si yo te invito a una cita por qué no me invito a una cita Si yo te invito a una cita por qué no me invito a una cita Si yo te invito a una cita por qué no me invito a una cita Y por qué no Bueno pues Sinamor también me va Está bien ¿Si? Y con un ch구�rim ferren La vez sound ¿Alguien, Twardén? Klité, Twardén ¿Ah, Twardén ? ¿Cómo se vaya a este? Yo creo que este chico se quiere, se quiere poya Que la gente no es como esta ¿Cutado miente de gijiba? ¿Cómo se sabe que? ¿Nééé? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Cómo se sabe, qué, qué, qué ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué qué, qué, qué ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, 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 qué No hay eso. No hay eso. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Estamos hablando que es posible que estos dos se enrollen. ¿No? No. 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 ¿No? No hay operación. La nota simple, ¿verdad? No hay que caerle, mamá. No, honesta, honesta. ¿Lain concaiste o no santo? No hay que caer. ¿Lo disputamos? No hay que caerle. Ya, 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 ya. Ya,te meteré. Eh, concaín y sunik cabrón. так. ¡San Όецka! ¿Es cierto que lo decía por eso? Hay. Quieres cor� con el puente. No me lo debes. Yo me lo he puesto. Esto es algo normal. Y en España también. Pero me dijo. Ah, le dije, pero es algo normal. Pero es algo normal. Ya, esto es verdad. Para ser japonés. Ha sido cabuticho. Si. Pero lo normal no es esto. No, pero lo que se hace es que... Pero igual si aquí son monjas. Tú no sabes cómo visten aquí. Aquí visten como monjas. Pero es como que alguien que recién conoces. No le vas a decir eso. ¿Por qué no? Así como que el destino de tu vestimenta. Yo a mí me parece sexy. Para la fiesta... Sí, pero tú eres alguien que te conoce. Ella no, ¿no? Ya, pero bueno. ¿Quién te la dice? ¿Ella? No ves nada. No ves nada. Pronto a la mexicana sí. Le hacen mucho nampa. La mexicana es mía. Así que olvídense. Olvídense. ¿Qué? 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 Yo quiero que se enrollen tu amiga. A ver, yo también, pero esto hay que hacer apuestas, ¿no? No sé, hay que hacer apuestas. Pagar bits y que se den un beso, por ejemplo. ¿Lo digo yo, no? Vamos a hacerlo así. Gracias, gracias. Ya, coche de toってる. Toch, ¿no? Co, 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 co. Y en cambio, ¿no? Co, co, co. Iééé. Esto es polano de esta noche. Y en cambio, ¿no? A ver. Ya, entonces ya no voy a hacer, ¿no? Yo nunca. Yo nunca. Nunca, ¿qué? 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 ¿Qué tienen que decir? ¡Chisto, chbuat! No tengo que decir! ¿Qué? ¿Tú sabes Celestina? ¿Celestina te gusta? ¿Nan, nani, nani? ¿Sinfo? Dile hola hola ¿Cuál es este vídeo? ¿Cuál es el video de aquí? häufig 10 impressive ¡ Meter de aquí! ¡ Meter dice! Tienes que pagar, tienes que pagar, tienes que pagar dice. Aquí no se paga. El que quiera ver son que pague el queso. Que pague el queso. Venga, venga. Sí, claro, son marido y mujer, no se van a conocer. Son marido y mujer. Venga, un besito en directo. Besito, besito. Un besito, venga. Aquí queremos que tiren los prohibidos. Yo también, yo también. Yo me pongo celoso, lo siento. Lesslie, yo me pongo celoso, yo también quiero cariñitos. Ven aquí, yo también quiero cariñitos. Ven para acá. Te sujeto la cámara. Venga, venga, senta la cámara. Vayamos aquí. ¿Así va bien? Es que no veo. Coño. Espérate. Así. Así va. Perdona, chicos, venga, ahora viene el momento. El momento, venga. Hostia, pero esto es denunciable, eh. Esto es denunciable. Es mío. A ver, está grabando, ¿no? Vale, vale. Pues venga, tírale. Pues venga, tírale. Hombre, delante de la gente no. Bueno, que sepáis que todo esto está grabado, que esta persona de aquí se está intentando, aunque es su cumpleaños, se está aprovechando de esta mujer. Esto lo vamos a denunciar. Vosotros sí. Vosotros que sois las personas que os gusta denunciarlo todo. Abajo el perro Sánchez. Ahí, ahí. Viva la libertad, carajo. A mi mujer la denunciamos también. A esta la denunciamos. A ver, a ver. ¿Qué dicen, qué dicen? Aquí es donde está el focus, ¿no? ¿Esto es lo que queréis? Sí. ¿Queréis crema? Venga, dale el besito, venga. Un besito, Lesslie. El papá, el papá. Mi papá, dale un besito. ¿A quién? A él, a los compañeros. Pero vamos a ver. Soy tu papá. No me jodas. Ay, ¿qué están diciendo? A ver, ¿qué han dicho? Pacientes. A ver, ¿qué dicen? Tarjeta roja. Tarjeta roja. Pobre mexicana, ¿no, hombre, no? Anda, hija, que te vas a quedar sin pagar. Ahí dice, esa mano árbitro exclamó. Te manda la petaca. Ya, Dios mío. Alguien santa como pesa. Si no le mete Lonely, video besará. Si no le mete Lonely, video besará. Yori ni Daisy ni Kitsosuru. Ábrelo, coño. Vamos a bailar, ¿no? Dame la mesa, vamos. Mira la tía con el bosca, yo con el bosca a todos los tachitos. Ya te digo, bachatita. Baila niña, tiene que bailar. Baila muy buena. Mira, que hacemos buenas paredes. Pero no veas cómo se va a jugar en la prova, ¿eh? ¿Este, no? No, esta. ¡Papá! ¿Cómo que, papá? No tengo ni idea de... Tu padre me ha dado permiso para estar contigo, lo siento. Ah, me ha dado permiso. Tú dime que yo... Yo actúo. Vamos a jugar Teto esta noche. Leslie, ¿tú sabes jugar a la piragua? ¿A la qué? A la piragua. Es lo mismo que Teto, pero debajo del agua. Es un teto. ¿No sabes qué es el teto? Sí, es un teto. Niños, ¿que no sabes lo que es el teto? Es que es muy... es que es muy bordo de gente. ¿Eso es algo de español? Sí, el teto es agáchate que te la... Escucha, ¿sabes lo que hago? ¿Eh? ¿Sabes lo que es un gachapón? Que te agacha y ¡pum! Sí, no es algo de la persona que te lo busco más o menos. El teto es agáchate que... Por la meta se dice en España. Pero me la vas a meter... No, yo me voy por ti. De a mí niña que te castiga. jajaja 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 esta buenisima que la hago yo? es mi hija yo no puedo hacer nada préstamela yo no puedo hacerla soy esp Large jajaja jajaja no me huyas si минутas jajajaja yo no sé cuál es el delfín dile poco esta espagando poco esta espag痕 Si queréis besos, hacedme una cosa, 30 euros. Está el puto loco ahí, el cigala japonés. Ese es el cigala japonés. Cuéntamelo a mí también. Hidratación. 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 No sé que no me quedo, me cago en la leche. Yo quiero estar mojado, Julio, tú sabes, ¿no? Mojar su rete. Oh, wow. Es el... Esto, ¿no? Entonces hay tema o no hay tema con el de gafas. ¿Quién? Con el de gafas. Ah, yo qué sé. Tampoco lo sé. ¿Qué? 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 Me he bienvenido. Sin Jung. ¿Qué gehabtas? ¿Qué? Hay sentido, no tiene importancia... Yo voy a jugar con 37 años y a la gente, y alguien más para natural, esnect siempre grande specifically... Porque florenza, al niño tú muy guía. Es decir que no, no, no. No, 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 no no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy explicando que ese chico de gafa tiene interés por esta chica. Pero, Oni-san, es. Oni-san nos contó a Kioniga Arizó. ¿Herto? ¿Hondo? ¿Dónde está la chica? Yo también, Saori-san muy amada, pero... ¿Qué? No, 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 no. Néan theology y el compromiso público. financial Safe 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 Namahaishi no hizo la mesa ¿Qué es eso? Por aquí hay alguien que quiera ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? No, no, no! No, no! ¿Quién le gusta? mentira, uso uso, dale, dale, dale. Hidratación, 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 imagínate que yo pongo la mano así y estoy esperando aquí, tú me entiendes, no, tú me entiendes, yo pongo la mano aquí y si se sienta, uy, casi, siéntate, no pasa nada, toma de corriente, te digo que no le vaya con el control, no, no, que me, por eso es la que le estoy diciendo, tengo que pagar 100 mil yenes yo, hermano, venga eres un delicador de mi, venga, 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 tío, Esto es para mojar el chulo. ¿Qué te pasa? Es que ese está loco. Está loco, hermano. Quita, déjate perder. Me cago en tu puta madre. Que me va a romper la media casa. Voy a tener que pagar yo todo. Me cago en la puta. Son los prohibidos. Habrá que bailar, ¿no? Están todos jugando aquí. El quinta está viciado del todo, el cabrón. Pero este puto está loco. El cigala japonés está loco. Y antes ha tirado al mando, el cabrón. Que el quinta está viciado. Oye, pero dame... Oye, Lesslie, pero dame un beso aquí por mi cumple, ¿no? Ya te he regalado mi cumple. Y un besito aquí. Si no te voy a hacer nada. Si te hago algo, me pegas. ¿Puedo estar de cumpleaños? ¿Eh? Salúdame, salúdame. ¿Qué te saludé? ¿Qué? Salúdame. Besito. Ven, ven. Salúdame. ¡Llega! No, pero si ya te saludé, ¿no? No, no. No, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. ¿No quieres? Venga. No. 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 Yo ahora hago. Yo ahora hago. ¿Pero vamos a bailar reggaeton? No. No, no, no. No, no, no. O eso es amor. No. ¿Verdad? No. 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 Eso es a oso. ¡Hala! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Gabla, español! ¡Oh, mucho gusto! ¡Poquito, poquito! ¡Sincontrol! ¡Eh, bueno! ¡Me puedes ver! ¡Me puedes ver! ¡Me puedes ver! ¡Vamos! ¡Pues un poco importante! ¿Puedes esquintarlo? ¿Puedo hacerGE? ¡Buenos de pan! ¡Pues me llame! ¡Es Sвоiendo! ¡Es casual! ¡Hola, Shirokuma! ¿Qué dices? ¿Pronuncias bien? Yo soy de México Es que es mexicana No es japonés Niño envuelto en tamas Un tamal Es un japonés el tamal Un tamal japonés El tamal japonés Anuncio Buena persona Ah, buena persona Es el taco de humano Un taco humano Un taco humano ¿Taco? 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 No, ¿Taco? ¿Taco, no? ¿Nípo, en español? No, en español es taco ¿Taco? ¿Y ahora es taco? No Yo soy de gente que es taco ¿Qué es taco? ¿Qué es esto? Es esto un poco hecho ¿Taco no crees? ¿Eh? Espanol? Ingrés? Pero yo hablo Pero yo hablo Hablas español Y yo hablo vasco Vasco? Vasco? El idioma de vasco Yo voy a cantar en vasco Canta, canta, canta Nice ешь Vasco Los manos En la mano Vasco Me llamo y mundo ¿No? 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 ¿Les gusta? ¿Es guapo? ¡Cawee! ¡Ikemen! ¿No? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Es algo así? ¡Shiro cuama! ¿Eres es eres hombre o eres mía? ¡Cawee! ¡Es, no! ¡EsalUCimo, creo que también es muy lindo! ¡Están muy lindo! ¡Están muy lindo! ¡Mi papá! No, no. ¡Eres es tan lento! ¡Eres es tan lento! ¿Ella es mi mamá? ¡Suscríbete! 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 ¡Otosan, otosan, otosan! ¡Padre de Wesley! ¡Mi padre! ¡Onii-san! 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 ¡Navio, novio! ¡Su novio! ¡Perdón! Lo siento, yo soy su novio Lo siento ¡Onii-san! 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 ¡Eres el perro! ¡El perro, el perro! ¡Kita va! ¡Inu, de hecho! ¡Nen! ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¡Kawaii es el novio! ¡Señor! ¡Hola! ¡Ese quien! ¡Ese quien! ¡Hola! ¡Ese quien! ¡Parece! ¿Qué nivel de japonés tienes? N3 Cuando estaba en México yo tenía N5 Vine a Japón y a los 6 meses pude obtener el N3 Pero es porque yo estudié en una escuela de japonés y todos los días tienes que presentar exámenes y hacer tareas ¿En español es B? Ganar Ganar Sí, sí Gané Vamos a conocernos Ganar 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 Yo no me digo a nadie, si es mi amiga No, me estás preguntando que nivel tengo en japonés Pues como yo, tiene 3, ¿no? Ajá, tiene 3 ¿Puedes hablar? Ganar Bien 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 Más saludos de Monterrey Víctor, yo también soy de Monterrey. Es la primera vez que iba a Monterrey. Tú eres más profesional. Sí, ya tuve unos cuantos. Igual lo tenés al revés, tenés el palito apagado. ¿Cómo? Se va a acabar la batería. Sí, este no estaba cargando bien. ¿Qué es Monterrey? ¿Qué es Monterrey? ¡No, no! Pero lo que pasa es que no sé cuál es. ¿Puedes meterlo en este? 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 Sí, yo soy omnipresente. ¿Omnipresente? Sí, sí, yo estoy en todos los streams. Me falta participar en el de Jordi y ya estoy completo. ¡No! Uy, hermano, quedó. Sí, el palito se apagó porque acá nuestra cámara mal. No se llama, no se llama. ¿Cómo que no se llama? ¡Aprenda a hablar! Se llama, no se llama, en ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te pongas nerviosa. Bueno, el palito está muerto o muerto. Está muerto, Kevin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué han quedado? Ahí está, volvió. El palito se fue a la verga. Sí, sí, sí. Estaba haciendo cualquier cosa el palito. Ahí está, volvió. Ahora sí. A ver, ¿pero qué dicen los güeyes? Se me perdió el chat, no sé, se empezó a mover solo esto. Oye, ¿de dónde me siento? ¿Puedo sentarme? Encima de alguien. Encima de alguien. Sentate. ¿Quién no quiere? ¿Aquí? ¿Aquí? Acá arriba de... Pikachu. 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 A ver, ¿qué es el bagaje tú? A ver, te lo muestro. Muéstralo, muéstralo. Pikachu. Nice, Pikachu. Thank you. Yeah. ¿Pero no te sientes aquí? No, que no te... Yo tengo que pagar yo si se rompe. Shirokuma. ¿Kawaii? ¿Kare wa kawaii? ¿Pero y estos viciados? Mira estos viciados. Ah, mate. Mira los viciados. Kare. Kare no botón. En Australia no va a ir más tenais, ¿no? La cara de concentración de Kita, ganándoles a todos en el Smash. Kita-kun. Este es el link en el DM. Kikka-kun. 6 minutos de cámara. Es tu puerta. Está muy concentrado como para saber. Porfa10, están viciados, eh. Están viciados, hermanos. Vamos, hola. Chiqui. Chiqui. Kitta Kun, Samurai-san Kitta, sus fans están en línea Diga hola a sus fans Kitta me ignora Están muy viciados, hijo de puta Diga hola a sus fans Kitta, dame atención Te necesito A Aru le mandamos hoy de la tarde Pero debe estar en el quinto sueño No respondió ninguno Kitta, un bailecito te pide Ellos quieren que te danse ¿Que te danes? Sí Kitta, Kitta Y a los españoles, pues, lo que nos gusta es la marcha, ¿sabes? A pisar. ¿Sabes cómo se dice en mi pueblo follar? Follemos. Pisa. Claro, porque el perro pisa a la perra. El perro pisa a la degua, ¿no? Todos los pisamos. No quiero pisarte. No, pero yo sí me quiero pisar una. Te están ignorando completamente las dos pisas. Pero aguante, aguante el Chema. Aguante el Chema porque lo estamos intentando. Claro. No, pero güey yo le... Lo perdí. ¿Qué es pisar? Espérate. Yo es que le he dicho a la mexicana. ¿Pisar en Chile es otra cosa? ¿Qué es pisar en Chile? Mírala bien. Que lo creen. Era la que lo pensé. Aguante el Chema. Yo le he dicho a la mexicana, vamos a tener una cita romántica. Dije que ella no quiere novio. Ah, bueno, pues sin romanticismo. Ah, vale. Pues ya está, pues vamos a... ¿eh? Sin romanticismo, ¿no? Dale Chema, no importa si son abuelitas. Que difícil. Vale. Una hora llevamos el stream. Una hora. ¿Tocan pagado? ¿Y yo? ¿Ahora qué ponemos chicas? El dinerito, el dinerito. Los llenen. Llevamos una hora que es el stream ese, ¿no? ¿Quieren pokey game, Chema? Claro, Chema y la yema. Chema, Chema. Chema, pon la yema. ¿Quieren pokey game por acá? ¿Eh? ¿Quieren pokey game? Ah, ¿qué? ¿Quieren pokey game? Ah, ¿qué? ¿Quieren pokey game? Ah, ¿no? Que lo hagan entre ellos, ¿sabes? ¿Cierto? ¿Y esto qué quieres? Yo no soy nada más excelente de los huevos ni... ¿Fuera de cámara, entonces? ¿Por qué no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay un yogurín? ¿Pery Chiru? ¿Qué más? ¿Un yogurín? De Kinai. Se llama un niño. Es un niño. ¿Pakanto? 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 Yo qué sé. Yo como de esta cena, ¿eh? ¿Pakanto? ¿Pakanto también? ¿Pakanto? ¿Pakanto? ¿Qué pasa? ¿Fuera de cámara, entonces? ¿Eh? ¿Fuera de cámara? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Pakanto? 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 No, no. Ya hasta ahora no se va nadie. ¿En qué estero quedó? ¿En media hora? Se va el loco. Se va lo mejor. Se va el loco. 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 Y yo después de un sulturi, la lata grande y dos cervezas, ya estoy ahí cerca. No maricón, ¿eh? No maricón. No maricón. No maricón. No maricón. No, no, no. Igual que hoy. Hola, hola, hola de 42. Ibai, no, boquillero. ¿No quieres? Estaba de acá, así. En RoBYGAME quería ¿pogillero? Poquillero. A competir en Okchima. Un fordi Donspot no quiere. No maricón en はuble. No hay gente. Eso fue para él. No hay gente. Se cagó Chema Se lo comieron Todos me quieren comer a mí ¿Qué pasa Chema? ¿Arrugaste? ¿Te ganó un japonés? Es que yo No, es de salida, no de entrada No, es de salida Muy bien Muy bien Vamos a jugar al yo nunca ¿Y la botella? ¿Sabes yo nunca? Yo nunca ¿Qué? Yo nunca ¿Nunca tomo? Yo nunca Me he acostado con una mexicana Un gusto de Andara Juntos 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 de Andara ¡Chinchin! 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 ¿Sabéis lo que es chinchin en japonés? ¡Pollas! Estás hablando diferente Sí, 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 la gente lo sabe Fuego cruzado esta noche Tarnarnia, el amigo de los compañeros de Tarnarnia. Graba la chilena, que está sexy. Mira que sexy está la chilenya. Así, así descansa. La chilena está sexy. ¡Ole! Oye, ¿me puedo poner contigo ahí? Bueno, ahí caben dos, tres. Venga, vamos, los tres. No, no puedo. ¿Por qué no? ¿Te pago 50 euros? Tampoco. Hombre, es por tiempo. Es que... 50 euros, 10 segundos. ¿10 segundos? Hombre, te sale bien. Sí, la verdad es que sí. Te sale bien de precio. 5.000 yenes, 10 segundos para sentarme ahí. Mis 10 segundos, dices. Pero mira, tiene que ser por las anclanas. ¡Ajá! 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 Las chilenas que son muy difíciles. Si no hablas su idioma, no, no. No te aceptas. Es que se ríen raros. Se ríen raros. Se ríen raros. ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Tú quieres follar? No, ese no. No, ese no. Eso no lo entiendes. Es broma. Te lo llevas con el mismo terreno, como eres. Claro. Es que hablan así. Es que hablan así. Así. ¿Cómo están? Como van a estar con más guana, ¿no? No. Digo, tío, tío. No sé, tóstalo, tóstalo. ¿Eh? 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 ¿Ahí tú, tío? Heit 22 años. ¿Verdad brillante? Nosotros detrales 종 leisten con menúmente en ropa. ¿Es verdad? ¿ No. Le sauna. Veamos. ¡Vas se ha입iendo mejores de la familiaada! ¿S stenar? ¡Vas se os gusten. Vamos a ver... Hay cas新聞. si el campo quiere fiesta chema el campo quiere fiesta ¿Ese campo moja o moja? no, no, ¿qué fue yo? a reparar el campo y ahora y ahora y ahora pero esta cariciando el campo chema no iku el camino no participa Sí, sí. Ya está en Narnia. ¿Dónde tiene? ¿En el mente? A ver, que esta tiene una infección en el pate. Dice que tiene una infección en el que no le suena. ¡Esto me ha venido en el pate! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú no saben cómo se dice en japonés? Bájate de mi moto. ¿De mi moto? Bájate de mi moto. No. Saca tu raja de mi Yamaha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se dice en japonés? ¿Cómo se dice en japonés? Saca los chichis de mi chichis. Venga, un poco más negro. ¿Por qué no hay negros con síndrome de Down? Sí, hay negro con síndrome de Down. No hay, no hay. ¿Por qué no hay? Porque Dios no castiga a los negros. ¿Qué? Ya, te van a cerrar el canal. Yo creo que sí. Funadísimo, Chema. Esto va a ser que lo tiene en directo. Sí, sí, sí. ¿Pero quién es quién? Peores cosas han pasado en televisión. ¡Canceladísimo! No, no, no. No, 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 no. Chema, te salió mal la jugada, así que vas a tener que irte coquita. Que no es, que no es. ¿Qué no es? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ver, castigada, castigada. Bueno, a los que estéis escuchando esto, lo siento mucho si estáis preguntando cosas, porque no puedo leer una mierda sin me encaja. Pero os lo voy a mostrar todo, todito, todo, todo, todito, todo. Así, ¿eh? Os gusta el cameraman, ¿eh? El cameraman nos gusta. Claro que sí, guapi. Venga, eh, voy a hacer un zoom, un zoom. Se ha puesto en medio, se ha puesto en medio, eso no lo puedo remediar. A mí también. ¿Las toca al culo? Los está cosando, los está cosando. Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Las toca al culo? Me la llevo, me la llevo, me la llevo. Se acaba.